Presta atención. Las cosas no siempre son lo que parecen. Muévete rápido y con cuidado. Usa las herramientas que hayes para encontrarme. Lo primero que necesitas es una capa. No digo que no haya sido desalentador, pero pronto nos sonreirá la suerte. Aquí, como en la vida, la muerte adopta muchas formas. Evítalas, cueste lo que cueste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ah! Ahí está. Tengo que calcular el tiempo justo. Un castillo. Debió de ser majestuoso en su vida. Se han ido, por ahora. Necesito salir de aquí. ¿Dónde estará Niam? Tengo que calcular el tiempo justo. Una escalera ahí delante. La muerte. Una escalera. Tal vez no me encuentren si subo. No. 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 Niam tiene que andar por aquí. No. 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 Tengo que cruzar este camino rápido. Ahí tengo que ir. Pero debo buscar un modo de dejarlos atrás. No puedo aguantar esto mucho más. Tengo que salir de aquí. Es mi oportunidad. Ya voy, Niam. Hay demasiados. Tengo que cruzar este camino rápido. Ahí tengo que ir. Pero debo buscar un modo de dejarlos atrás. ¡No! Gracias por ver el video 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 No pueden verme en absoluto Puedo acercarme Este es el camino Al fin libre Ni a dónde te has metido Hasta ahora has aventajado a la muerte Pero aún tienes que encontrarme Sigue buscando Pero esta vez no podrás esconderte Blande la varita No malgaste su extraordinario poder Nunca he sentido tanto poder Nunca he sentido tanto poder Bombar Defundo 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 Bombar Defundo 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 ¡Bombarda! ¡Descendo! ¡Difindo! ¡Depulso! ¡Descendo! ¡Descendo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Depulso! ¡Descendo! ¡Bombarda! ¡Descendo! ¡Bombarda! ¡Depulso! ¡Difindo! ¡Descendo! ¡Fuera! ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Suscríbete! 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 ¡De pulso! ¡Difindo! ¡De pulso! ¡Bombarda! ¡Protego! ¡Destelio! ¡De pulso! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Destelio! ¡Bombarda! ¡De pulso! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡De pulso! ¡Destelio! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Protego! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡De pulso! ¡Destelio! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Descendo! ¡Depulso! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Destelio! ¡Descendo! ¡Destelio! ¡Destelio! ¡Bombarda! ¡Depulso! ¡Bombarda! ¡Destelio! ¡Destelio! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Defurso! ¡Bombarda! ¡Descendo! ¡Difindo! ¡Defurso! ¡Bombarda! ¡Descendo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Defurso! ¡Defurso! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Defurso! ¡Descendo! Defindo. Bombarda. Defundo. Bombarda. Bombarda. Defundo. Bombarda. Defundo. Defundo. Bombarda. Defundo. Bombarda. Defundo. Bombarda. Defundo. Bombarda. Defundo. 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 Bombarda. Defundo. 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 ¡Bombarda! ¡Defindo! ¡Bombarda! ¡Defindo! 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 ¡Bombarda! ¡Defundo! ¡Bombarda! ¡Protego! ¡Bombarda! ¡Defindo! ¡Defindo! ¡Descendo! ¡Bombarda! ¡Defindo! ¡Bombarda! ¡Defindo! ¡Bombarda! ¡Defindo! ¡Defindo! ¡Bombarda! ¡Defundo! ¡Defindo! ¡Defindo! ¡Bombarda! ¡Defindo! ¡Bombarda! 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 ¡Defindo! ¡Bombarda! ¡Defindo! ¡Bombarda! ¡Defundo! ¡Defindo! ¡Defindo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Depulso! ¡Descendo! ¡Depulso! ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Depulso! ¡Descendo! ¡Depulso! ¡Bombardo! ¡Difindo! ¡Depulso! ¡Descendo! ¡Depulso! ¡Descendo! ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Depulso! ¡Bombarda! ¡Bombarda! Gracias. 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 Me has encontrado, pero no puedes deshacer lo hecho. La magia de la piedra solo puede invocar una sombra de mi antiguo yo. Pero igual que no hay sombras sin luz, no hay luz sin sombras. El hecho de que puedas eliminar la oscuridad no significa que debas hacerlo siempre. Recuerda eso mientras veas mi recuerdo. Gracias. 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 Runrock ha estado excavando en lugares vinculados a los cinco nombres que halló en los diarios de un herrero duende llamado Bragbor. ¿Cinco nombres? Los guardianes. ¿Y quién más? Isidora Morganac? Exactamente. Así es como consiguió adelantárselos en Gringotts, la torre y el castillo de Rookwood. Si los guardianes no le quieren decir aún dónde es la siguiente prueba, propongo que vigilemos a Runrock. Puede que nos lleve hasta más información. Quizás. Espero tener noticias de Lodgok pronto. No sé nada desde que me enteré de lo de los taladros. Ah, y como habrá supuesto, su plan con la poción multijugos ha funcionado a la perfección. Sabía que lo haría. Quizá haya distraído a Black demasiado bien. No tenía ni idea de que no toleraba el whisky de fuego. ... ... ... Gracias por ver el video.